Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto la odio con espanto y maldigo su amor pero hoy cuando la miro me acuerdo de sus besos y una horrible tristeza no puedo remediar quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar la pobre de mi madre se cansa de decirme que ya no tome vino que le haga ese favor la causa de este vicio fue esta mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor cuando ando borrachillo enciendo un cigarrillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar pero hoy cuando la miro me acuerdo de sus besos y una horrible tristeza no puedo remediar quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar la pobre de mi madre se cansa de decirme que ya no tome vino que le haga ese favor la causa de este vicio fue esta mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor